Música 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 Hola, 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 hola 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 amiguitos de Youtube ¿Cómo les va? Estamos Mira otro espada Otra espada wey O no Pero era como De otro color, ¿no? What? Bueno, no importa, estamos aquí Ah, no, esto ya sí dije que no iba a serlo, casi lo hago En un capítulo más De Pokémon No me tiramos Pokémon Terraria Bueno, no sé dónde estoy, la verdad me metí en el infierno Se quedé cayendo Así que avancemos un poco Susto Hola Hola, compañero del metal No sé dónde me estoy metiendo Pero me estoy metiendo A lo más profundo del abismo Uy A ver A ver ¿Saben qué? Listo Bueno, ha amanecido Quiero llevarme Eh... ¿Qué me puedes llevar? Bloque de... ¿Dónde está el bloque? No me da de tierra Dejémoslo aquí Y los de estos Ya ¿Por qué hago esto? Chicos dirán ¿Qué te pasa Rubén? ¿Eres pendejo? Bueno La verdad sí Pero no tiene nada que ver con Con esto A ver ¿Qué vamos a hacer? Vamos a irnos En este capítulo Lo que quiero hacer es conocer todo el mapa Llegar hasta los finales de los confines del mundo mundial Me dijeron que... Que esta cara de la verga Que es una verga Lo que miren Es la... Es la cabecita Eh... Chuta madre ¿Por qué en realidad le habrán hecho unos carabergas? O sea, unos monstruos carabergas Qué raro ¿A quién se le ocurrió? Bueno En fin, mi plan es Eh... Conocer el final del... Del este Esto es nieve... Sí Y el rojo A ver, si voy para acá No, todo esto ya está congelado No congelado, perdón Está... Contagiado De muerte Eh... Bueno, en el tercer capítulo nos metimos Estábamos en la dungeon de... De las abejas Y luego nos metimos por aquí A la dungeon esta del... Del este Así que... De verdad no sé qué estaba pasando Pero... Conseguimos un montón de cosas Entre ellas este doble salto Ah, mira Ahorita que estamos aquí Podría aprovechar para... Ay, loco Pero no me moleste Pero... Ay, este man Guarda aquí Fuchi Fuchi A ver Ya está muerto Déjenlo Que ya está muerto Es que él se mata de un golpe Entonces quiero poner aquí Tierra Y quiero poner... Profe Tiene que haber algún motivo Razón o circunstancia Por la cual no me dejan Y lo más probable es que sea Porque Ya En serio no puedo Bueno, pues Supongamos que se consume Todo el hielo Ya Veamos cuál bioma sigue después En teoría esto es hielo Hielo Hielo, hielo, ¿no? Hielo puro ¿Qué ha sido, pues, hermano? ¿Cómo es que se consume Tan fácilmente esto? Mira, aquí abajo Ya está consumido What the fuck Espina temblor What the fuck Mira, aquí también Está consumido Esta parte de aquí Todo esto ya está consumido, güey No me lo creo Ah, estoy al fondo del... Ah, no, todavía no llego acá Es verdad Hielo, gana A ver ¿Será que aquí me dejan Hacer lo que quiero hacer? Dígalo Bien ¿Listo? Esta planta extraña Sería importante Es bueno conseguir slime, ¿eh? Porque me da Para hacer antorchas Y las torchas para hacer hornos Y cosas así, entonces Ahora la campaña ¡Uy! Me ha remitado Listo Vamos a conseguir también más de esto A ver, vámonos de esto Y así Así No Sí Así Estamos bien Listo Bien Bien Este doble salto, hermano Pin, pin Bien Qué buena Entonces me dijeron que aquí había O sea, seguía el camino No es que En mis tiempos creo que esta Esta cosa Era el final del juego O sea, el final del mundo Pero veo que no Veo que en otros juegos es Es de otra manera O sea, en esta nueva versión Diferente Oye, esto será Me dijeron que A ver Me explicaron que Al poder conseguir O sea, para conseguir Esa espada que conseguí Había que O sea, se crea un mundo, ¿no? Casi siempre O sea, en todos los mundos siempre hay Pero a veces hay Eh... Uno, dos, así Pero Eh... Generalmente Eh... Puede haber la posibilidad de que O esté roto O sea, o que esté una No, pero parece que no Parece que este no es el caso de A ver Ven, ven, ven Ven aquí Toma Listo Bueno, soñé Eh... Que solo había uno Por cada mundo Pero parece que aquí había otro Pero creo que no Control A veces es bueno Pero también a veces es una mierda La verdad Bueno, sería muy difícil Que llegue hasta acá el... El... La mortalidad de eso No, pero sí dejé ahí un... Un... ¿Cómo se llama? Una de esos Un girasón Ok, cositas Ya parece que hay algo importante Pero veo que no Cuerda O techa Pasión de rapidez Curativa Curativa Varita de chispas ¿Qué es esto? Varita de chispas A ver No se consume, ¿no? Pero dale Ah, sí le da Pero atraviesa A ver O sea, atraviesa a los enemigos Aunque ya con esta espada Es como que lanzar Una varita Al mismo tiempo Que pego, ¿no? Siempre me olvido De la nube mutallada Que me conseguí Con el doble salto Me olvido Déjame... ¿Es este? ¿What the fuck? A ver, espérate Quiero ver esto Ya ¿Qué lo da? Espérate, espérate Es playa Es playa, güey Hay palmeras Estamos en el desierto ¿Qué lo? ¿Quién eres tú? Las pirañas y los tiburones Son horribles Muy, muy feos ¿Sabías que hay un pez Que parece muy bonito Y que podría comerte la cara? Pagaría dos platinos Por verlo La verdad Bueno, vayamos al grano Quiero que me lo consigas Tráemelo antes de que te coma la cara Se encuentra en la superficie de la selva ¿Qué es esto? Barracuda tropical Ok Pues parece que hay un tipo Que me da misiones Tengo una estrellita de mar Que soy, que soy Una concha de la lora Estrellita Concha Deja de seguirme ¿Quieres? Concha Ojo de agua Vamos a salir del mar No, eso es El mar es el final del juego ¿No? Sí Interesante Que siento que me voy a ahogar aquí Así que es mala idea Muy mala idea Bueno, lo hicimos bien, profe Hemos llegado hasta el final Del un lado Me demoré 10 minutos De llegarlo Por eso mismo Casi me caigo Por eso mismo Escogí el Mundo pequeño Porque siempre para los noobs El mundo pequeño Es lo mejor En teoría Uy, si hago esto Le pegaré al cielo Me acuerdo que si Habían nubes Y habían como arpían Algo así Otra vez estaba alucinando Que también puede ser Miren, si boto esto Sin duda, ¿verdad? ¿O no? Ok La lógica de aterrar ya, ¿no? ¿Hola? ¿Eh, qué? ¿Eres mala gente? No te mue... Ay, bueno, se murió Ya sé dónde de repente Aparece de la nada Qué raro Bueno, quería coger esto Pensé que era un NPC O algo así Sí, lo sé Sí, pendejo Lo bueno es que esta cosa De la nubia de mutación Me puede permitir Eh, salvarme del Del daño de caída Bien ¿Sí vieron? Es muy útil No lo pensé en usar Cuando estaba en la danza Pero Más vale a tener que nunca A ver, aquí hay algo importante Al parecer A ver, perdón Entonces, como ya mismo anochece Voy a coger solamente Esto que está aquí Que parece a Tugusteno Creo que es Ploma No me queda el nombre No sé por qué me aprendí Tugusteno De repente Pero bueno Voy a saber más Si todos los minerales Que encuentren por ahí Por Por la cercanía Parece que hay un goblin por ahí Después de ver goblin En el layer de metro Casi me mata Hola tú Compañero Toma Entonces quiero saber Un poquito de todo La verdad Pero no mucho Porque supongo que Pronto conseguiré Como que más Más ¿Cómo se diría? Objetos buenos Para picar más rápido Y tardar más rápido Y eso Entonces tampoco quiero No quiero saber mucho Porque me estoy amando Demasiado en coger objetos Me estoy dando cuenta Y confío en que después Podré conseguirlo más rápido Entonces vamos a hacer eso Este es muy lento A ver Muchos me dijeron Que entre aquí Tampoco estoy tan noob Ya jugué A tardar una vez Les dije Yo una vez entré Yo creo que a todos Nos pasa eso Es como Cuando juegas minecraft Y Y entras al nether Y le pegas a un chancho A veces sin querer Queriendole Sin querer Queriendole O sea Te comes cosas De noobs No sé si me matará O sea A ver Aquí Si tú entras Viene una Viene una cabeza De esqueleto gigante Casi le mato A este hombre Si le mato A este hombre Me revienta Ok Si te hago esto Uy Uy Uyamos Uy Uyamos What Otro espino Temblor Lo que se hace De noche No es eso Estoy llegando otra vez Al Al Como se llame O sea Me da ganas De volver a meterme Pero no El objetivo De este juego O sea De este capítulo Es llegar A conocer La punta Más puntera Espérate Posición constructora Estamos tontos Esta forma se parece Un poco más O sea Yo sé que es Una de las primeras Copies y todo Pero es Es mucho más profundo Hermano Yo sé que Minecraft Tiene O sea La ventana No puedo colocar Trabajo ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste Boludo? Que rindejo Ahí está Por no usar bien ¿Qué es esto? Cuerda Ay ¡Qué miedo! Toma Toma Uy Son más fuertes Que los Que las Avispas O lo que sean Esas cosas Son mucho más fuertes Hermano Esta espada Me salvó la vida Si no hasta ahora Estuviera intentando Construir Y ahorro Para hacer una espada Bueno Pato Uy Tres de una saca Dos Uy Qué miedo Miren Aquí no pasa Eso está bueno De hecho voy a quitar esto Porque ya está Muy estúpido Y me Y me estorba En el camino No No ¿Qué hiciste Boludo? Animal Animal A ti no No te llamas a ti No molestes No molestes No molestes Chao madre Regresamos a casa Hermano A ver A ver Dije que iba a picar Todos los minerales Se encuentre por ahí Cercanos Obviamente Aquí hay un poquito De cobre Esto es porque Ya quiero centrarme Un poquito En la casa Y Comenzar a hacer Una armadura buena O algo No sé Tiene que haber Una armadura mejor Que Uy Perdón Perdón Ardillita Pobrecita Sigamos No sé si hay algo Especialmente necesario Para esto Pero Por si acaso ¿Qué puntería Wey? Cinco Amigos A ver Quiero verlos Tres Tres Hay uno menos ¿Qué? Ok Ahora subí un poquito Más rápido Uy Qué asustos Es que me hizo La envolvente Y comenzó a saltar Y Me asustó Wey Espera Tardito Estoy viendo Un montón De cojitas Ya A ver Aquí ya viene Muchas veces No voy a volver a entrar Vamos con el lunar Ah no Con slime en la cabeza Siempre pensé Que era un casco De astronauta Y después de Diez años Acabo de descubrir Que es un slime No me había fijado Para nada Y seguro Muchas veces Me dieron El slime Oye Esto que por aquí A ver Soñé O aquí había Un bioma de jungla Parecía No sé Pero ahí Siempre tenía que haber Bioma de jungla Porque si no Sería imposible Hacer esa Ah no Pero pudiera hacer La misión Yéndome a otro A otro mundo ¿No? Helora Permiso Aquí hay más de estos ¿Uy tú es jungla? Ya es jungla Ah claro En el anterior capítulo No sabía si era jungla O pantano Pero ahora ya sé Es jungla ¿No? Uy ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué hice? Aquí hay un poquito Más de cosas Deja de picar para abajo Ya está bien Ya está bien Ya está bien Es que eso quiere Quieren que les mate ¿Cuál será el pescado Que quieren que Que traiga? Yo solo veo puro A ver Dijeron que era Que era un pez ¿No es cierto? Era una rana Qué bonita Se puede tener Mascotas en este juego Así por ejemplo Hacer que dos ranas Aparean y todo eso Como en Minecraft Tiene que valer Tiene que valer Porque Tiene lo mismo Que Minecraft Pero mejor Así que No molestas Están llamando Así que Mini corte Volvemos Ahí estábamos de vuelta Profe Cabrón O sea Me extraen un segundo Y me comienzan a reventar A ver A ver A ver A ver A ver Me acaban de dar cuenta Que otra vez Me llené de cosas Y no dejen nada Pero no importa Quiero Solo quiero Eso Eso Seis enemigos cerca Qué miedo Qué miedo Cuidado Te caes Wey Y aparte Te espada También ilumina Es muy útil ¿Qué es esto? Uy Perdón Perdón Avejita A la ave Ey 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 No pensé Que las abejitas Me hacían daño Adiós Uy Maldito No te vi Ya pues Zombies Ojalá El choque He matado 50 zombies Voy a intentar No golpearles Porque Siento que Si se matan Muchas cosas El juego Se va a hacer Más difícil Y nadie quiere eso Wey Acá Ven, ven, ven Voy aquí Ven aquí Ya También a veces Me 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 Puda Eh, a ver Qué más Por aquí Hagan de conseguir La espada, ¿no? Ay, pero entonces Ya pasé La El pleno de jungla Y no encontré nada Esto ya vi También ¿Por qué no he roto? Qué pendejo Pasamos un poquito más Aquí Aquí Qué hay Un zombie Zombiciado Un mojete Un zombie Escocho Ah, sí, aquí Aquí era la espada Es verdad Aquí era la espada Entonces ya Avanceamos un poco más ¿Hasta dónde has llegado? Ah, no Se ha avanzado bastante Ah, claro Es que avanceé bastante Pero me estaba regresando Para Para meterle en una dungeon No, así era el chiste Qué loda Mira, aquí por ejemplo Hay otro dungeon Al parecer ¿No hay otro? ¿No hay otro? A ver Para eso se encontró Espero no se hace una locura Solo eso espero Toma 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 Ya llego, ya llego Ya llegamos, bien ¿Qué? ¿Esto será bueno o malo? Obviamente es bueno porque te dan cositas, ¿no? Pero A ver, quitemos esto ¿Qué más tengo estúpido? Bloque de lodo Bloque de piedra Lingotes de cobre Pícalo, pícalo, pícalo No puedo No puedo Eso es nuevo A ver, no vamos a avanzar por allá porque Primeramente no tengo más espacio Para llevar cosas Por lo que veo Y segundamente Uy A ver qué pendejo que soy Y segunda A ver, tal vez me da algo importante, ¿verdad? La muerte, eso me da Y segundamente Mi objetivo de este capítulo Era llegar hasta el fin del mundo Así que Eso estamos intentando hacerlo, hermano Aquí está la playa, ya Entonces ya estamos cerca Mira un cofre, qué loco No puedo llevarme, perdón Creo que no hay aquí mala gente Una medusa o algo, hermano Nada Qué triste Bueno, pues lo hemos conseguido, chicos Hemos llegado hasta el fin del mundo Vamos a regresar a casa Y a dejar objetos Porque Estoy lleno de tonterías No, qué pendejo Entonces Dejar todo Y ya Bueno Cuando te probamos 28 minutos Vamos a pasar un poquito más Me preguntas cómo A ver, aquí tengo un cofre Yo con 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 las famosas Estas A ver, primero Cogemos esto No más Ya, esto no más Basta Sí que Sí que me enamoré mucho Haciendo esto, eh Pero bueno Soy el puto farol La, 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 la Vamos a destrozar La casa de este tipo Bueno, tampoco tenía que destrozarla Pero bueno Ya lo hice No, qué pendejo ¿Qué haces? Eres un retrasado Mental, mental, mental Oh Se dio cuenta de que está sin casa ahora Inmécil Pobre tío A ver Eh En la forja En la forja Ah, mierda Lincote de cobre Quiero todos los lingotes Y todos los minerales Espacio Bloqueo no Esto puedo usar y así Mineral de plomo Pusión curativa menor ¿Qué más? Valles azules Se puede usar tinta azul Ok Yo tenía más Aquí Mineral de plomo Mineral de cobre Lo que de piedra se puede quedar Aquí Gel Bloque de hermizca Mineral de plata Lingote Lingote de plata Wow Esto me pongo acá Eh, rubí Topacio rubí Qué chévere No sé para qué servirá Pero debe ser algo importante Poción de agallas Bomba Mineral de oro Estrella fugaz Yo te puedo No puedo Gran velocidad Wow Qué rápido que es Se nota Vamos acá Aquí ya estaba Acá No había nada Acá Bloque de nieve Bloque de nieve Bloque de hielo rojo Plata Vértebras What the fuck Madera Bellota Semillas de temblor Ah, semillas de temblor Y espina de temblor Madera Planta Hoja de agua Cactus Semillas Qué más hay por aquí Mineral de cobre Arapas What the fuck Concha de madre Estrella de mar Cositas Mineral de plomo Más Lingotes de cobre Ya, esto es todo lo que he conseguido Entonces, a ver Un enemigo A ver, querido compañero Quiero que me expliques Para qué sirve Por ejemplo Mineral de plomo Lingote de plomo Y pasión de plé Deyer Buenas O sea, todos hacen minerales No es cierto Nada más Placa de cobre Lariso de cobre Lingote Es para hacernos Parecidos a estos, ¿no? Pero con cobre Mineral de Plata Los ladrillos También se pueden hacer De plata Pero imagínate A ver, no sé Si tengo algo más Que puedan mostrar Solamente para Para que lo puedan ver Estos El rubí El tapacio Torcha roja Vidriera roja Que loco Vidriera multicolor Ay, aquí va acá Uy, ¿qué será esto? Corno de oro Ah, esto es para invocar Al rey de slime, ¿no? Platino Ah, con 15 Llego el gancho ¿Por qué no me sale? Porque tengo 3 Es por eso ¿Y contigo? Esta espada Ay, qué loco Bueno Muy bonito Muy divertido, chicos Pero vamos a dejarlo por aquí Porque me acabo de dar cuenta Que llevamos 35 minutos Del juego Así que nos vemos Para todos Y adiós, amigos Bye Woo